Buenas tardes, debemos indicarles que en este momento se vive momentos de tensión, precisamente en el centro paseño, particularmente en el sector de San Francisco. Hace 35, 40 minutos ha llegado una multitudinaria marcha de la ciudad de El Alto, exigiendo justicia por los muertos que se ha registrado precisamente en un operativo militar en Sencata de El Alto. Esta marcha, que se había desarrollado de forma pacífica, ha llegado hasta el sector del Poderisco, donde precisamente los marxistas se han concentrado, y la Camacho y el sector del Poderisco, y los proyectos hacia la Plaza Murillo, estaban fuertemente resguardados por efectivos policiales y militares. Sin embargo, en estas circunstancias se ha producido la gratificación por parte de los policías y militares para dispersar a esta multitudinaria marcha que, reitero, había arribado a este sector con los siete cuerpos de las personas parecidas en el operativo militar en Sencata de la ciudad de El Alto. De modo que la gente marchista se ha dispersado por todos estos sectores. Todavía en este momento se continúa viviendo momentos de... Quiero indicarte que hay miles de personas que prácticamente han bajado hasta este sector. Nosotros teníamos entendido que la punta de la mar estaba en Obelisco, pero la cola de la marcha, es decir, la final, pues todavía estaba descendiendo por las Naciones Unidas. Entonces hablamos de una multitudinaria marcha. Sin embargo, reitero, la policía ha estado agradecidas que también habían muchas personas transitando por este sector, personas mayores, niños, incluso, del sector del autotransporte público. Entonces, ese es el panorama que se vive precisamente en este momento. Todavía los efectivos policiales están transitando por todo. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, momentos de tensión que se está viviendo en el centro paseño tras la marcha de la población alpeña que se ha dado cita precisamente en esta jornada pidiendo justicia. Nosotros esperamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Debemos indicarles que se está viviendo momentos de tensión precisamente acá en el centro paseño de la ciudad de La Paz, tras la multitudinaria marcha de vecinos y vecinas de la ciudad de Filalto, especialmente se han dado cita hasta el centro paseño de La Marcha, a partir justamente de Zincata. Luego se han unido diferentes distritos de la ciudad de La Alto, de modo que ha llegado una multitudinaria marcha. Incluso han transportado siete cuerpos de las personas fallecidas en el operativo militar. Sin embargo, hace 35 minutos aproximadamente ha arribado la marcha hacia el centro paseño de San Francisco, posteriormente ha bajado hasta la Obelisco, donde precisamente los marxistas se han aposado. Sin embargo, hemos observado en esta circunstancia un fuerte resguardo policial y militar, esto en la Obelisco, el ingreso a la Camacho y los excesos hacia la Plaza Murillo. Sin embargo, en estas circunstancias se ha producido una intensa gasificación. A los marxistas que estaban precisamente reunidos en todo este sector de la Obelisco han logrado dispersar. Y bueno, se han vivido momentos tensos y debo indicarles que la gente ha tenido que correr para evitar, en este caso, el gas. Y debo indicarles que en estos circunstancias incluso había mucha gente transitando por este éxito, transeúntes, niños, personas mayores que han tenido que escapar, incluso había el tráfico vehicular. Sin embargo, la policía, como los militares, han gasificado para dispersar a los marxistas. Hasta hace instantes atrás continuaba en el sector de la San Francisco.